Gracias por continuar con nosotros en la revista de la UNA. Me da mucho gusto recibir nuevamente en esta emisión a Luis Alberto Ramos, director del Observatorio Ciudadano de León. Muchas gracias por venir. Al contrario, gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Perfecto. Pues bien, entremos en materia. Estamos ya en campañas electorales, ya el clima político local al menos, pues ya tiene su efervescencia, ya empiezan a surgir algunas propuestas o esbozos de propuestas para sus políticas públicas, eventualmente cuando sean elegidos. Y el Observatorio Ciudadano de León me parece que ha hecho un trabajo muy arduo para revisar el actuar de la gestión pública, pero qué mejor empezar a revisarlo desde las campañas, desde que empieza el político a gestar su propio programa de gobierno. Luis Alberto, pues bueno, viene un evento muy importante, un evento que considero yo podría ser un parteaguas de aquí a lo que resta de las campañas y para el inicio de un nuevo gobierno, que es la firma de compromisos y sobre todo la retroalimentación de los programas que tienen los candidatos. El Observatorio tiene preparado ya un encuentro con los candidatos de los diferentes partidos. Sí, es correcto. Es un encuentro que afortunadamente ahorita ya llegamos a las 500 personas, que es lo que teníamos puesto y hasta ahí llegamos ahorita. A lo mejor si nos llegan algunos vamos a tener un poquito de problema. Pero lo importante de esto es que es una propuesta ciudadana de organizaciones de la sociedad civil, de universidades y de algunos grupos con los que tenemos alianza. Y además el sentir natural que de alguna forma lo vemos día a día con las personas, en el trato diario, en la información que recabamos en los boletines de mero gráficos y también igual cuando hacemos presentaciones. Obviamente que entendemos que no queremos decir que es toda la ciudadanía, ojalá y fuera toda la ciudadanía la que de alguna manera manifieste esta plaza. Puntualmente lo que queremos hacer es que el candidato tenga cinco ejes fundamentales de gobierno en el sentido de esa parte de compromiso que debe tener con una ciudad. Que finalmente en su campaña ahorita, en estos pocos días que han tenido, lo han hablado inclusive, ellos mismos lo han reconocido, como ser un gobierno no transparente, un gobierno que vea el problema de la delincuencia, en este caso de la seguridad, también atender los problemas de pobreza, impulsar sobre todo el manejo de los propios personal que maneja la administración, ser transparentes, atacar la impunidad, atacar la corrupción. O sea, son temas que no están fuera ni ajenos y ellos mismos lo están reconociendo. Sí, digo, finalmente son parte de una realidad que no pueden ellos omitir dentro de las mismas propuestas, dentro de su programa y las estrategias que tendrían que afinar. ¿Cómo sería la dinámica? Platíquenos un poco. Antes que también igual yo quisiera también hacerles sentir que el fin de la semana nosotros puntualmente a los candidatos le mandamos un documento para que lo tuvieran, ellos lo vieran, lo analizaran y nos retroalimentaran, porque no es nada más la imposición de un organismo, es también igual la consecución de ellos mismos de decir, a ver, esto se me sale de control o lo podemos afinar. Entonces, creo que si de alguna manera cada uno de los candidatos tiene la oportunidad de señalarlo a nosotros como organismo, es lo que queremos hacer, no es tener una alianza. Pero sobre todo, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de tener ese documento que finalmente a ellos les sirve. Y como ya tenemos metodologías de seguimiento, es que el gobernante entienda que nosotros lo único que queremos es decir, aquí hay cinco ejes de gobierno. Bueno, y el primero, como muy puntual, se los voy a decir cuál es, que yo creo que lo reconocen, ellos deben reconocer que el dinero es sagrado, que el dinero es del pueblo y que por lo tanto su manejo adecuado debe de ser en beneficio de la ciudadanía, no en beneficio de unas cuantas personas, ni de unas cuantas entes ni nada, sino solamente entender que voy a manejarlo de manera transparente, que el propio ciudadano sepa que yo estoy haciendo un trabajo eficaz, eficiente, honesto, transparente, y que no me puede decir que yo no estoy contratando a las empresas que deban hacer obra ordenadamente, que la obra se esté llevando con las calidades, los precios y las cosas adecuadas, que de alguna manera mi personal de trabajo está sirviéndole a la ciudadanía, no está sirviendo de ella. Y eso yo creo que lo entienden, o sea, no es una cosa del otro mundo. Claro, nosotros lo que hacemos es sintetizarlo y después pedir ocho compromisos que podemos medir. Ese es fundamentalmente nuestro trabajo, ¿no? Correcto. Muy interesante porque de pronto pareciera que esa responsabilidad del manejo de los recursos públicos como que se olvida, no se dimensiona desde ese punto de vista como algo, el término lo amerita, sagrado, ¿no? Es algo que es intocable. Y es la responsabilidad del dinero público. Ahora sí, delante de los, ¿cómo sería la dinámica ya dentro del evento para poder tener la participación de la gente, que son 500, no es nada fácil, ahora sí que manejar la dinámica con tanta gente, la propuesta del observatorio y la postura de los candidatos, ¿cómo se estaría trabajando? Bien, la forma de manejarlo es la siguiente. Primero, damos una información sobre el problema que tiene la seguridad para que le quede claro a lo que está sucediendo con la ciudad. Y después en la parte de la pobreza, lo que está pasando con la pobreza, los polígonos, qué problema tienen. Pero es muy rápido, es una pincelada, pero también igual para que el auditorio que no conoce de este tema, sepa que hay ocho polígonos de pobreza o nueve polígonos y que cada uno tiene dinámicas y necesidades diferentes. Y por el otro lado, también igual viene el punto de gobierno profesional y transparente, que marca actualmente realmente cómo está ya casi rebasada el ingreso propio del propio municipio con los gastos que tiene de personal y de gastos de operación. O sea, una parte muy engrosada que de alguna manera no le permite moverse ya. Y luego vendrá, en este caso, la reflexión de por qué queremos hacer esto. O sea, esa filosofía de ciudadana que dice, oye, si hay cinco puntos que deben ser importantes como este que acabo de decir del dinero público, ¿no? Si lo vas a hacer, lo vas a hacer, transparéntalo, manéjalo, dilo, manifiéstalo. Y por último vendrá una serie de compromisos que son esos ocho compromisos que dices, permíteme revisar, permíteme pedirte que, por ejemplo, en el caso de seguridad, tengas el cuidado de escoger al mejor hombre para no tener los cambios que hemos tenido con tanto tiempo, ¿no? Ojalá y pudieras quedarte un poco más de tiempo en el gobierno municipal en ser un gobernante estadista y no un gobernante que busca el siguiente puesto, sino un estadista que requerimos para rescatar esa generación de 25 años que traemos ahí de retrasos. ¿Y por qué lo pensamos? Porque si ustedes analizan la información de las gentes que han cometido delitos, las pandillas y todo lo demás, son gentes menores a 25 años, estamos hablando de una generación, una generación que de alguna manera a lo mejor hace 20 o 25 años el gobernante no le puso tanto interés, pero evidente la dinámica que se tiene tenemos que pensar en que es un problema que está ahí, pero que además de problema tiene una solución porque él debe tener también una esperanza, una esperanza de a dónde brinco, a dónde voy, ¿no? Así es. Sí, de alguna manera la realidad que tenemos hoy es finalmente producto de un trabajo o de una negligencia o de omisiones que se cometieron durante 25 años más o menos, digo, independientemente del partido que haya gobernado. Así es, y bueno, también ellos creo que pueden entender que hay gente calladamente que ha estado trabajando en ello, tenemos gente como Fundación León que van y le quitan a la pobreza 150 agentes llevándolos a que toquen en una orquesta. Y son gente que está allá metida y hay otro que está haciendo, por ejemplo, la parte de escuelas, en las escuelas en donde desde el inicio les dan un desayuno, les dan comida para que tengan el tiempo suficiente primero para aprender y el otro para poder esperar a sus papás para que puedan llegar, los recojan y los lleven a su casa para poder convivir con ellos y transformarlos en unas personas de utilidad. O sea, esto no es ajeno de la sociedad, la sociedad está trabajando, o sea, nuestros compañeros de la sociedad civil están trabajando y están haciendo un gran papel. Yo debería pensar que el gobernante debe de voltear ahora a la sociedad civil y decir, pues aquí hay todos estos grupos que me ayudan, aquí hay todo este compromiso que yo estoy adquiriendo y entonces debo de hacer mi papel de la mejor manera posible. Correcto. Finalmente no es pelearnos ni siquiera con ellos, porque no se trata de nosotros, ustedes han visto que somos un organismo que de alguna manera medimos, evaluamos, recomendamos, hacemos una propuesta y nos retiramos. Correcto. Así como si la toman bien, si no a la basura. Sí, bueno, ahí queda el aporte. Entonces, entiendo, en el evento estarán ustedes proponiendo un punto de partida, que es el marco real que está viviendo la ciudad, el diagnóstico que ustedes tienen puntual. ¿A partir de ahí ellos generarán una respuesta? Ellos tienen cinco minutos para poder, por eso hicimos esta parte. Muy bien. Nosotros se los mandamos a ellos para que lo analizaran, lo vieran. No hemos tenido alguna retroalimentación, más que solamente ahorita periodísticamente, pero que nosotros no lo hicimos a los medios. Sí, sí. Porque era entre ellos y nosotros de que de alguna manera nos dijeran, oye, me está pasando esto, no entiendo esto, o quizá esto no lo ves bien tú, o qué te parece si a lo mejor podemos manejarlo en ese sentido. Y finalmente eso es lo que vamos a hacer, o sea, no es obligarlos ni tampoco hacerlos sentir mal. Es decir, si lo firman y lo cumplen, qué bueno, porque entonces serán unos grandes hombres, un gran presidente y un gran equipo. Y si no lo firman y no lo cumplen, no pasa nada. Mejor ni hablamos. Mejor ni hablamos, ¿verdad? Entonces, ellos ya vendrán, llegarán, digamos, empapados del tema, finalmente del diagnóstico que tienen, y ellos estarían listos para, digamos, de alguna manera exponer su propuesta, la solución. Su propuesta, su solución y su parte. ¿A partir de ahí empezarán las preguntas del auditorio? El tiempo ya no nos alcanza, está muy lleno el tiempo, pero yo creo que lo que ellos puedan hacer es formar algún otro tipo de evento que de alguna manera le permita al ciudadano, bueno, ya vendrán los compañeros de Coparmes que hacen el tema de los debates y entonces ahí es otra parte. Ahorita lo que nosotros creamos es puntualmente, como organismo que somos, es decir, esta es la realidad de lo que consideramos, esto es lo que consideramos que pasa, consideramos que esto puede ser un eje para ti de trabajo, comprometete a que te juntes con los organismos de la sociedad civil cada seis meses, vamos analizando estos ocho puntos, no nos metemos en más, en estos ocho puntos. Los medulares. Y sobre esa parte, medularmente, vamos viendo cómo vas. Más que medirte y criticarte y todo, es decir, ¿en qué te podemos ayudar? ¿En qué te podemos ayudar con el gobierno del Estado? ¿En qué te podemos ayudar con el gobierno federal? ¿En qué te podemos ayudar como sociedad civil en impulsar a más grupos para que haya más filantropía? Porque yo creo que a nuestra ciudad le hace falta filantropía de aquí, o a algunos que quieren ser filántropos pero no encuentran cómo canalizar su esfuerzo y su trabajo para ayudar a un organismo gubernamental, en este caso a nuestro gobierno. ¿Será esta una oportunidad importante para que todas esas organizaciones se vayan involucrando, digamos que cada uno acuda por su parte, a lo mejor un representante que vaya a escuchar las propuestas? Sí, bueno, nosotros inclusive tenemos ya un grupo en el que cada mes nos reunimos en diferentes universidades. Somos cerca de 25 organizaciones. Así es. Desde el punto de vista de aquellos que atienden a niños abandonados, a los que tienen niños a los que dejan, a las mujeres maltratadas, a las personas que participan en las partes de generación de escuelas, a los que tienen también igual en este caso las orquestas, los que están hablando de cultura. O sea, somos cerca de 20 organizaciones, 25 los que ya nos estamos juntando para poder hacer esa parte formal de trabajar. Hay otros que también están generando empleo, como por ejemplo ProEmpleo, que está terminando de hacer sus instalaciones, para poder seguir haciendo ese trabajo de que la persona que tiene una idea o que tiene una parte no se tenga que ir a una universidad y tener que preparar, sino realmente en un tiempo corto a través de cierta… Capacitarse. Capacitarse. Son trabajos de la sociedad civil. Muy bien, importantísimo que estén todas en la misma sintonía. Claro. Ahora bien, si no hay nada más que agregar sobre el evento, me gustaría que nos platicara. Ya empieza un esbozo más o menos de las propuestas de gobierno. Ahí hay cuentagotas, son dos meses de campaña, me imagino que irán decantando los candidatos sus propuestas concretas y sobre todo la viabilidad de las mismas. Si yo quisiera preguntarles sobre el tema de seguridad, me imagino que han tenido oportunidad de ver más o menos cuál es la postura que tienen los candidatos al respecto. Y haciendo un breve resumen, José Ángel Córdoba Villalobos mencionaba que hacía falta ampliar la plantilla de policías, incluso fusionar policías de prevención del delito, digamos policías de proximidad social. Y lo que es los agentes de tránsito, es hacer una sola corporación que esté, digamos, asignada a las diferentes funciones. Y hacerla crecer, según nos mencionaba el candidato, tendría que ser de tres mil quinientos a cinco mil elementos aproximadamente. El caso de Héctor López Santillana nos mencionaba, él ve una policía prácticamente infiltrada en el crimen organizado, o en el crimen, en el crimen común, y hacía falta limpiarla nuevamente. Y finalmente Ariel Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, fue el que mencionó un esbozo de volver a alimentar, digamos, la red ciudadana, volver a involucrar al ciudadano, que los vecinos y las juntas vecinales estas, que todavía en algunas colonias sigue esta, pues podemos decir, costumbre, porque muchas veces no están constituidos, sino más bien son vecinos que se juntan prácticamente a intercambiar sus inquietudes, y pues volver a regresar a la cohesión social, la llamada cohesión y el conocimiento que tienen los vecinos. Hasta este momento, a grandes rasgos, ¿qué les ha parecido en el Observatorio Ciudadano esta postura? ¿Van, digamos, visualizando a su ver la realidad que tiene la ciudad en cuestiones de inseguridad? Bueno, yo creo que todos ellos tienen algún ingrediente de lo que es el problema de la seguridad. Yo tampoco no puedo decir que sea un perito en la parte de la seguridad. Pero lo que sí consideramos es que si hay una alianza entre sociedad y gobierno, le van a encontrar más rápidamente las cosas. En este momento, el Observatorio, el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, están diseñando ya la mesa de seguridad, mesa que de alguna manera fue aceptada por la anterior alcaldesa, por el actual presidente municipal, y consideramos que el próximo presidente deberá estar de acuerdo en este tema. ¿Por qué? Porque será una parte que le alimente, es una mesa de seguridad y justicia que será participativa entre la sociedad y el gobierno, y permitirá de alguna manera hacer todo un trabajo más profundo sobre el tema de la seguridad. No es que vayan a acabar con la seguridad, sino que simplemente tendrán que ver lo que dijo Ariel, la cohesión social es uno de los ingredientes, viene la pobreza también igual, la generación de empleo, la cultura, la convivencia, el trabajo propio de las colonias, de los jefes de colonia, la integración de los tres niveles de gobierno de las tres policías o tipo de policía, la profesionalización de la carrera, la asignación de que esa gente también de policía tenga también una esperanza de llegar a un nuevo puesto, o sea, una carrera universitaria de profesionalización, el saber agradecerles a esos policías que de alguna manera, pues día a día pueden dar la vida por un ciudadano, o sea, como León Agradecido, que trabaja. O sea, hay muchas partes que nada más es irlas engranando, y en ese engranamiento yo creo que después de ahí puede surgir y también escoger al buen secretario de seguridad. El perfil. El perfil del buen secretario de seguridad que de alguna manera no se lo tenga que piratear de otro lado para pagarle más porque supuestamente tiene mejores resultados, ¿no? Porque yo creo que lo que queremos es a largo plazo tener un jefe de seguridad, no obligado que tenga que durar, pero sí cuando menos que tenga él como la esperanza de decir me quedo en esta ciudad o en esta ciudad voy a estar, voy a atacar el problema en cinco o seis años, y es un trabajo, por eso ya decía, de estadista, ¿no? Así es. Sí, porque es la única forma, ¿no? Bueno, vamos a sintetizar un poco lo que menciona, si estoy incorrecto, realmente en este momento los esfuerzos son aislados, ¿no? No tienen, digamos, una coordinación todos estos elementos, lo que es el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública, el trabajo de León Agradecido, como que son esfuerzos todavía que no están concatenados hacia un mismo... Correcto. Y por la parte de los candidatos, pues falta que todavía profundicen un poco más. Digamos que tienen una idea, ¿no? Pero todavía no han establecido una ruta crítica para resolver el problema de la inseguridad. Los índices delictivos, de alguna manera, me parece, revisando incluso los números que del Observatorio Ciudadano, han mantenido ya una tendencia, pero esa tendencia, digo, se ha mantenido en un grado mucho mayor a la de hace tres años. Vamos, el problema de la inseguridad no se va a resolver de un momento a otro y las cifras así lo indican, ¿no? Mantienen una constancia, una elevación de los índices delictivos. Y una cosa preocupante es, finalmente, el centro histórico, cómo es percibido en este momento. Creo que si algo ha destacado el Observatorio Ciudadano es la situación del centro histórico, no es la mejor, se mantiene como un foco rojo, ¿no? Sí, bueno, es que es como que la miel que le acercan a la abeja, ¿no? O sea, va a haber mucha gente ahí, pues hay oportunidad de cometer un ilícito, ¿verdad? El que fuera, aunque sea arrancarle un celular, quitarle una bolsa, robar a la persona, someterla, en fin, digo, cosas de ese tipo que hace que no haya una parte tan profunda, porque es tan abierta. Por eso mismo también igual el tema de la seguridad no es tan sencillo. Y yo creo que si los candidatos le apuestan a un buen resultado, creo que la Mesa de Seguridad Ciudadana y de Justicia, que deba de estar tanto por autoridades como por los organismos que le acabo de comentar, creo que va a ser una parte muy eficiente, pero a largo plazo. ¿Se propondrá dar seguimiento a esa Mesa de Seguridad? Bueno, ese es uno de los compromisos que tenemos, que queremos que digan, que le deban de dar el seguimiento, porque si la abandonan o la dejan, volvemos a atravesar lo mismo. O sea, llega un secretario de Seguridad, cambia toda la estructura, vuelve otra vez, va a traer otro consejo y se van. Vuelven otra vez, van a otro consejo y se van. Entonces, yo creo que debe de tener una continuidad. Y esa continuidad no es porque la gente debe de permanecer, sino el consejo que permanezca probablemente a lo mejor se renueva, pero queda todavía un porcentaje nuevo. O sea, insisto, aunque no soy el vocero oficial de la Mesa, pero sin embargo, bueno, el participar un consejo como por ejemplo con Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Ciudadanía, porque también está marcada la ciudadanía, algunos otros elementos importantes como Colegio de Abogados y gente que de alguna manera participe y entiende el problema, va a ser interesante. Y miren, nada más que nada por esto, la impunidad si la vemos en el grado así del diagrama del delito, la cifra negra simplemente de 100 se denuncian 10, entonces quedan 90 que no denuncian, porque no hay la cultura de la denuncia y si lo hubiera a lo mejor es porque piensan que ni caso les van a hacer. La desconfianza. La desconfianza. Después de eso mismo, viene que esos 10 solamente se atienden un determinado número. Y así lo vamos en todo el diagrama hasta que llegamos a la sentencia que es el punto 5. Entonces, ojalá que ahora que vienen los juicios orales, esto pueda ser más rápido y más ágil, porque también formar un expediente grande por el robo de un celular o de un robo de algo, pues es también cansado. Es completamente anárquico ya en estos momentos. Y cada persona le cuesta al Estado, un delincuente, más de 80 mil pesos anuales, sin considerar medicinas, zapatos, alimento y más aparte la universidad gratuita que se le da, ¿verdad? Sí, hay una fuga de recurso público en ese tema también todavía. Así es. Bien, para finalizar, Luis Alberto, ¿nos puede repetir este lugar, fecha y hora del encuentro? Bueno, es Casa de Piedra, 8.30 de la mañana, miércoles 15 de abril, invitación ciudadana. Invitamos a los candidatos, a los candidatos que lo consideren que no es una amenaza lo que está haciendo una ciudadanía. Yo creo que realmente es decirle a la población leonesa, yo sí quiero trabajar y yo sí quiero participar. Y no es que le estamos proponiendo una camisa de fuerza, como dicen algunas veces, ¿no? Realmente es decir, quiero trabajar por León, quiero solucionar a León. Y bueno, si escribiste mal una palabra A por B, bueno, pues nada más que se cambia la A por B, ¿no? Así es. Se evalúan, yo lo comentaba aquí, en muchas ocasiones se evalúan procesos, no personas, ¿no? Y esa es una parte importante que ellos deben de asimilar. Sí, bueno, nosotros es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, como ciudadano a mí me importa mucho la persona más sencilla que puedan robarle un peso como ciudadano que a la persona que le pueden robar un millón. Cualquiera de ellas es importante en un lugar como este. Nosotros necesitamos generar riqueza, generar trabajo, generar oportunidades como personas comprometidas de la parte empresarial. Las personas ciudadanas tienen que tener una esperanza de una mejor vida y el gobernante tiene que juntar los dos temas para que sea un gobierno eficiente, eficaz y transparente. Yo le aseguro que todo esto que estamos haciendo no tendría ningún sentido si tuviéramos uno, un gobernante honesto y dos, transparente. Así es. Con esos dos factores creo que la ciudadanía estaría pendiente de decir lo respeto porque es una persona que efectivamente va a trabajar por mí. Y es transparente porque todo lo que hace lo pone a disposición del público para que vea que no hay atrás ninguna cosa. Correcto. Con esos dos elementos. Muy bien. Con esa reflexión nos quedamos el día de hoy y muy pendientes entonces del encuentro con los candidatos. A la ciudadanía les agradecemos su confianza y sobre todo les pedimos de favor que tengan confianza en un organismo como este porque no es solo sino es con más gente de la sociedad civil. Perfecto. Y gracias a ustedes también como medios de comunicación. Estaremos pendientes. Nos hacen favor de apoyarnos. Estaremos pendientes del evento, estaremos cubriéndolo. Es finalmente un punto de partida importante en este contienda electoral 2015. Yo le agradezco mucho que nos haya visitado. Por contrario, muy amable también a ustedes. Correcto. Bueno, vamos a los mensajes y regresamos con más en la revista de la UNA.